En las últimas semanas, seguramente el jugador que más críticas ha recibido ha sido James. ¿Crees que esas críticas han sido desmedidas? ¿Crees que en las últimas semanas sí ha sido injusto con James? Yo creo que sí, siempre. Bueno, a mí, a mi posición. Cuando tocas a un de mi jugador, sí, es injusto. Pero luego saben ellos, al mismo tiempo, que es cuando tú juegas bien, te dicen cosas muy bonitas y te gustan. Entonces, cuando vosotros estáis aquí para decir también cuando las cosas van mal, lo que pensáis. Entonces, a mí me molesta, claro, porque quiero el bien de mi jugador. Y yo creo que él lo está haciendo bien, ¿sabes? Una cosa es haciendo las cosas mal, si no quieres, si no estás comprometido. James no es todo eso, es todo lo contrario. Quería preguntarte, el miércoles vimos en el partido una filosofía tuya. ¿Has hecho una reedición del famoso Ciudadanos y Pavones que tú viviste cuando era jugador? Bueno, han jugado lo que estaban, ¿sabes? No, yo no me gustaba, ¿sabes? Los de Ciudadanos y Pavones existía. Pero, y siempre va a pasar esto, ¿sabes? Va a pasar que los jóvenes que van a, que además quieren jugar, se entrenan todos los días con nosotros. La única cosa, lo que vi el otro día, que estaban todos preparados. Y esto es lo más importante para mí. ¿No te gustaban Ciudadanos y Pavones? No, no, bueno, no sé. Porque para mí, en un vestuario no hay... Somos todos iguales, ¿sabes? Por eso, por eso que digo que no me gustaban los papones y Ciudadanos. Buenos días, míster. José Vicente de la Sexta. El otro día, viendo las imágenes de Casemiro, de Mayoral, de Lucas, con Calambres, estirando, a Toni Kroos al final del partido, que tenía gripe, también asfixiado. ¿Eso reconforta a un entrenador o cómo se entiende? Tiene que beber más agua. No, es que significa que hicieron el máximo, ¿sabes? Cuando terminas con Calambres, significa que has dado todo. ¿En sus planes entra que Bale juegue con Gales? ¿Le viene bien para coger ritmo en el parón de marzo? Bueno, lo primero es que Gales va a entrar a la convocatoria. Y eso es muy bueno. Es una alegría para todos, para yo creo que todos los aficionados también. Y nada, luego veremos cómo va el tema. Lo importante es que esté con el Madrid, ¿sabes? No sé cuánto tiempo que está fuera. Entonces, lo más importante es ir con él paso a paso, tranquilito. Y lo más importante es el Madrid. Quería preguntarte en relación al… Porque entran jugadores. Están jugadores. Te quería preguntar cómo están y si van a entrar Modric y Marcelo, porque entrarán Carvajal y Ramos, que estuvieron sancionados. Pero, ¿cómo están Modric y Marcelo de cara a mañana y de cara a la Roma también? Modric no va a entrar en la convocatoria. Marcelo sí. Y yo creo que están bien, ¿sabes? Lo que queremos, lo que yo quiero es que no arriesgamos. Porque, como tú bien dices, tenemos el partido de martes y Luca no está todavía listo para jugar mañana. Después del partido frente al Levante, hablando de jugadores de la cantera como Mayoral, como Lucas Vázquez, que hicieron un gran partido, repetías mucho la palabra compromiso. Estaban muy comprometidos. Esto no sé si se puede considerar también un mensaje para el resto de la plantilla, para que tengan ese mismo compromiso que demuestran los chicos de la cantera. Cuando digo eso de Lucas, de Borja, digo que puedo decir lo mismo de todos, de todas formas. Luego, claro que podemos mejorar cosas. Estoy convencido, sobre todo cuando no tenemos el valor. Pero, al mismo tiempo, creo que lo vamos a conseguir. Y nada más.